Y bueno, pues a cerrar con un paso firme, ojalá se aprueben ya los dictámenes sobre todo del tema del pueblo mexicano que estaba pendiente desde hace más de un año. Y en un momento presentaré lo que va a ser desde mi punto de vista un proyecto importante que son los gobiernos de coalición, poner fin al presidencialismo, al autoritarismo y hacer un paso hacia la democracia donde muchos ciudadanos participen del gobierno. ¿En qué cosa es que se...? Daré los detalles en unos minutos. ¿Se ve de regreso en junio a Fiscaño? Les veo de regreso a tomar posición de álbum. Senadora, alguien dice que se podría sacar la rifa del tigre de llegar a la presidencia. O sea, ¿será cierto o si hay capacidades para sacar a México de todos los problemas que se mantienen? Hay capacidad siempre y cuando cambiamos algunas cosas. Hay a disposición de energía, se trabaja el tema del agua, se atiende el tema de la inseguridad, se atiende el campo, se reviertan los rezagos en salud. Hay que reorientar el gasto público. Por eso que México tiene posibilidades amplias, nomás que hay que dejar de gastar a los güey el dinero. ¿No habrá caprichos en su administración de ganar? No habrá caprichos. Por eso vamos a plantear un gobierno de coalición, para que es un gobierno de los más talentosos, de los más capaces, 100% honestos, 100% trabajadores y 100% capaces.